Música En Victoria proponen crear un frente contra robos Golpea la crisis al comercio organizado local En la zona sur del estado es necesario tomar medidas para evitar inundaciones En Matamoros, médicos, paramédicos y personal administrativos de la Cruz Verde Iniciaron un paro de labor Hola, ¿qué tal? ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle Le doy la bienvenida a su noticiero Conexión Total Iniciemos con la información de este miércoles 6 de octubre Comerciantes, regidores y autoridades en Victoria Expresaron su preocupación por el incremento en los robos en la capital del estado Por lo que proponen formar un frente común Para coadyuvar con las corporaciones policiales Y disminuir estos hechos delictivos De acuerdo a estadísticas de la Procuraduría General de Justicia En la ciudad se cometen diariamente un promedio de 10 robos En sus diversas modalidades Lo que obliga a una sociedad más comprometida y unida Para evitar que esta ola de hurtos continúe a la alza En más información El comercio en Ciudad Victoria no ha podido recuperarse De la grave crisis que enfrenta Por lo que ante tantas alzas Muchos negocios han reducido el número de sus trabajadores Y analizan la posibilidad de abrir los domingos Con la esperanza de que mejore la situación Así lo advirtió Patricia Araujo de la Torre Presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en esta capital Quien sostuvo que este ha sido un año especialmente crítico Ya que solo los comercios relacionados al inicio del ciclo escolar Deactivaron sus ventas como son zapaterías, uniformes y papelería Estas se recuperaron un poco Pero el resto están en graves predicamentos Pasamos a la información del sur del estado Son cerca de 5 rutas del transporte público Las que tendrán que ser reubicadas Por la administración municipal en turno Para poder convertir la calle Aduana y Juárez En peatonales en la zona centro El coordinador del centro histórico De la subdirección de desarrollo urbano Del ayuntamiento de Tampico Salvador Cano Explicó que existen planes de aplicar Una serie de pares viales Para no afectar a los trabajadores del volante Cada uno de los tramos de la calle Aduana Son utilizados para rampear los vehículos Que pertenecen a la Águila por Hidalgo y Colonias Por lo que estas actividades quedarían también canceladas Continuando con las noticias Ante la posibilidad de que se modifique el proyecto De la presa del Tamesí La alcaldesa electa, Magdalena Peraza Guerra Dijo que se reunirá con el representante De la Conagua, Roberto Schutles A fin de revisar los proyectos Que se tienen a corto plazo Para evitar inundaciones en el municipio Peraza Guerra se reunió ayer con miembros del SIEST Quien le plantearon diversas peticiones Entre ellas las obras hidráulicas Que requiere la ciudad Como entrenaje pluvial En conocido hotel de la avenida Hidalgo Les presentó las propuestas que tiene para Tampico Pero también intercambiaron opiniones Sugerencias e ideas Pasemos a la información de la frontera del estado Con los cambios del año en vehículos para nacionalización Los comerciantes del ramo esperan se incrementen las ventas Hasta en un 100% Raúl Quintanilla, comerciante de autos usados Indicó que este año se podrán nacionalizar vehículos 2001 Lo que además se sumará a que en la lista Se contemplan nuevos modelos Poniendo como ejemplo la Sport Track Refirió que en estos momentos Contar con un auto es una necesidad y no un lujo Los comerciantes de vehículos usados Tienen mayor actividad Aunque las condiciones cambiaron desde el 2008 para ellos Comentó que el porcentaje en que se espera Que crezca la nacionalización es hasta en un 100% Por lo que se podría llegar a los 500 vehículos diarios En trámite de este tipo Lo que beneficiaría a la ciudad en general En más información Médicos, paramédicos y personal administrativo de la Cruz Verde Iniciaron un paro de labores la tarde de ese martes Al no llegar por enésima ocasión su salario a tiempo Mientras que durante todo el día No se atendió ningún llamado de emergencia Ya que no había ambulancias disponibles Pues las tres con que se cuentan están descompuestas Los inconformes aseguraron que desde que inició el periodo En la presidencia del patronato de Osvaldo Castillo La falta de pagos a tiempo es algo que se ha dado Muy constantemente De acuerdo con algunos de ellos Para este martes 5 de octubre No habían recibido aún su pago Mientras que comentaban que en ocasiones Prácticamente se les juntan dos pagos Pues el retraso es mayúsculo En más información No es posible que el gobierno federal asegure Que no hay recursos del Fonden Para atender contingencias naturales en Matamoros Esto lo dio a conocer Abraham Rodríguez Padrón Director de la Canaco Expresó que en la ciudad para el comercio local Estos recursos son importantes Pues representan reactivación Sin embargo, solo durante la contingencia del huracán Alex Se otorgaron mil vales A igual número de familias Para la adquisición de muebles y enseres Aunque precisó son de Cedesol Sin embargo, criticó las reglas del Fonden Pues en ellas se marca que si una persona Fue beneficiada con estos recursos No puede incluirse en una segunda etapa En un periodo de un año Rodríguez Padrón dijo que las condiciones En que se encuentran los estados del Golfo de México Son muy difíciles Ante los embates de la naturaleza Por ello se requiere de reactivar la economía Con el consumo Y eso solo se puede lograr Con la aplicación de recursos del Fonden Hasta aquí las noticias Muchas gracias por su atención Permanezca bien informado A través de su portal Conexión Total Que tenga un excelente día Soy Farah Mercado Hasta la próxima ¡Gracias!